Cada juez, en cada asunto en particular, tendrá que estudiar este mismo tema y tendrá que dar un fallo al respecto. Recordemos dos aspectos importantes. El primero, existe jurisprudencia que puede ser tomada en cuenta para resolver estos casos, pero cada juez tendrá que reunirla de acuerdo a lo que entienda pertinente que es aplicable. Y la segunda cosa es, no hay que olvidar que cualquier resolución de los jueces en ese sentido, eventualmente siempre es pasible de un recurso, es decir, de un pedido de parte de quien se sienta damnificado para que un tribunal de superior jerarquía lo revise. Por lo tanto, tenemos mucho procedimiento por delante antes de llegar a determinar en definitiva cuál va a ser la solución concreta para este asunto planteado.